Hoy pienso en el ayer Ahora me ves y yo te miro más sensual Me motiva otra vez Ya no perder tu love Te quiero más Tu amor vuelve del ayer Oh yeah Cuando tu cuerpo besé Oh yeah Abundaba por tu piel Oh yeah Acariciándote Oh yeah Dime si es extraño Un amor que vive y nunca muere por un año Junto en conocerte Ahora nuevamente yo quiero quererte Y mimarte y vendarte mi amor pa' siempre Lo más rico son tus labios Que cuando me besan me despejan de lo malo Así te decía cuando de antes nos amamos Ahora que aparece Casi no hay nada que me enloquece Casi no hay nada que me enloquece Me motiva otra vez Ya no perder tu love Te quiero más Y amor vuelve del ayer Oh yeah Oh yeah Cuando tu cuerpo besé Oh yeah Y sigue Baby Toma me besen, abrázame Que ahora el tiempo se pasa más y tú lo vas a ver Vámonos rico a lo fino No cambió mi estilo Sigo siendo el mismo lapecillo El que te llenaba por la noche tu vacío Tú no olvidas cuando lo hicimos en un cuarto frío Esa gana loca, golosa Tú la sabes hermosa Se llene de vida la cosa Yeah A ningún otro puedes amar Sola pa' qué Mis ojos siempre suelen mirar Toda tu piel Olvido y luego vuelvo a pensar Y aquí me ves Vuelvo del ayer Tu amor vuelve del ayer Oh yeah Cuando tu cuerpo besé Oh yeah Abundaba por tu piel Tu riquita Oh yeah Acariciándote Yeah Oh yeah Yeah Bro Yeah This is the best G G G G G Ducre Super Studio Representing Control Music A la secreta Con letras que pesa Reggaeton Tong Tong Yeah Puro love Reggaeton 507 DJ Bulltron Yo Para todo aquel amor Que en un momento vive Y en otro momento Deja de existir Yeah Pero en el camino Vuelve a revivir Yeah Con el tiempo Y es que sí Y es que sí Tú lo sabes Mami Con el arte 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 Con el arte